¡Hola! Primer vlog Bueno, en algún momento había que empezar Bueno, antes no he hecho nada porque primero que nunca hago nada por falta de tiempo y después que nunca hago nada porque tenía una cámara porquería y como me ha llegado mi nuevo iPhone pues qué mejor momento pues voy a a terminar las compras bueno, a terminar más que terminar a hacer las compras de Navidad ya que no he tenido tiempo antes porque entre una cosa y otra pues al final no me ha dado tiempo así que voy al al centro comercial allí a meterme en el infierno qué es lo que tiene que ser hoy porque yo no soy la única que se la ha olvidado seguramente no ha olvidado sino que no he tenido tiempo pero bueno probablemente habrá dos millones de personas bueno pues bueno pues y soy vlogger y soy vlogger pues desde hace bastante tiempo lo único que que claro antes hacía post todos los días pero pues la falta de tiempo al final te hace que no te dediques tanto a eso ¿no? aparte que dedicas claro estoy toda la mañana trabajando y dos días por la tarde también por lo que es bastante difícil aparte conciliar la vida ya que además tengo un niño entramos en el túnel y bueno básicamente pues intentaré hacer todo lo a menudo que pueda los vlogs y después aparte los vídeos que quiero ir haciendo y bueno no prometo nada no puedo decir que lo voy a hacer ni todos los lunes ni todos los martes ni todos los miércoles porque ahora mismo no sé cuántos voy a hacer no sé con cuánta asiduidad pero sí que es cierto que que ya era hora así que nada un besito chao chao ¿está grabando? sí bueno ya me he duchado ay ahora voy a terminar de preparar los los regalos que por cierto ya están aquí así no se puede estoy muerta de cansancio muerta muerta y bueno y claro vengo vengo y me encuentro la cama así que parece que han pasado los leones bueno que voy con lo mío voy a seguir preparando buenas noches vamos a ir vamos a ir a ver vamos a ir